...a corte, ¿no? Es una decisión del gobernador, de nombrar y remover a su gabinete. El gobernador, me imagino que en esta cuestión de reflexión, estará valorando si lo va a sostener o lo va a cambiar. Es una cuestión del gobernador. Yo creo que el PAN tiene, también hay que decirlo, una parte de voto duro ahí. El 25% de los votos no es menor a nivel nacional, pero de ser la primera fuerza y la tercera, eso nos tiene que ocupar. Eso no es una cuestión menor. Y yo no estoy de acuerdo en darle la vuelta a la página como si nada hubiera pasado. Y el año que entra mágicamente, la gente va a volver a confiar en el partido. Yo creo que las dos cuestiones, una le toca al gobernador decir su gabinete, lo otro concuerdo con él, que todavía tiene el partido una fuerza que no se puede desdeñar. Pero si no la encauzamos bien, no nos va a alcanzar para una candidatura.